Y ya tenemos del otro lado nuestra segunda entrevista de la tarde, en este caso una banda de Paraná que lanzó su corte de difusión porque anda grabando disquito y tenemos del otro lado a César Franciscone, baterista y vocalista de ULIS Hola, ¿cómo estás? Cintia y Ailu, te saludan Hola Cintia y Ailu, creo que se dice así o no Exactamente ¿Cómo estás? Bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, re bien, re contentas porque volvimos al estudio y bueno, nada, se extrañaba un poco volver al estudio y a escucharse un toque mejor Y con ganas de tomar un porroncito también, obvio Y hoy está especial para eso Te veo el fondo de ULIS allá, me encanta la producción que tienen como banda para empezar Alta producción de sonido y imagen también Bien, felicitaciones por eso y encantada de recibirte porque están adelantando Conexión que es parte de su próximo disco Lo estuvimos haciendo sonar, lo vamos a hacer escuchar después de la entrevista Lo estuvimos ya subiendo a la grilla de Rock en Ascenso En donde invitan a Bala Valente de Cadena Perpetua Tremendo video, bueno, contanos un poco sobre ese tema puntualmente, vamos a empezar por ahí ¿Por qué surgió ese tema? Bueno, ese tema en realidad lo hicimos porque se nos dio la oportunidad de poder hablar con Bala, el de Cadena Para que cante un tema con nosotros y él con gusto Y ahí dijimos, bueno, lo tenemos al Bala que quiere cantar un tema de nosotros Pero no teníamos tema, o sea, teníamos unos temas pero queríamos hacer un tema para él Entonces pusimos en campaña en diciembre del año pasado decir, bueno, vamos a hacer un tema Y bueno, y entre esos procesos recién pudimos hacerlo en febrero, recién a ese tema Se llama Conexión, que también habla de la vida, de lo que sería, digamos, de Uglis O sea, el tema habla de por todo lo que nosotros pasamos en los 7 años de banda Y bueno, ya de paso aprovechamos que el Bala cante ese tema Muertos de frío, yendo a ensayar, muchos registros de cosas que nada Cuando seguís banda sabés que son así, sabés que es mucho sacrificio Que hay como mucha manija, que capaz que no todo el mundo te la entiende Sí, es complicado, hay que estar, hay que subirse al caballo y estar ahí Y también el tema de los amigos, que hay muchos amigos que están Y hay otros amigos que no están, pero igual no siguen Viste, también habla de eso, la letra, que es la pura realidad Que nos ha pasado a nosotros Contanos un toque sobre cómo, o para cuándo se estima que saldría el disco de Uglis Tiradata, tiradata Bueno, dale, dale Y mirá, nosotros pensábamos que iba a salir ahora a principio de septiembre Pero hubo unas pequeñas complicaciones con la impresión Así que calculamos que a fines de septiembre seguro vamos a tenerlo Seguro, seguro Ya estábamos comunicando en Buenos Aires para que nos manden Y habían dicho que ahora para fines de septiembre van a llegar Buenazo Y ahí lo vamos a lanzar Buenazo ¿Y cómo es el nombre del disquito? El primer disquito Se llama, esta conexión la hicimos con vos Es muy profundo Ah, me muero Porque acá con Mabel, yo te cuento, estuvimos revisando y chequeando y chequeando y rechequeando Y decimos, pero no hay nombre de disco No, no será conexión, no será conexión O sea, era una pregunta que teníamos que hacer porque nos daba ahí un poquito de intriga No conectábamos, viste Claro, conexión es el tema, pero claro Esta conexión la hicimos con vos, se llama el disco Qué bueno, alto nombre para el primer disco Después de, bueno, contarle a la audiencia que es una banda que está formada desde el año 2013 Digo que la vienen pateando y le vienen poniendo mucho aguante y mucho corazón Para poder llegar hasta acá, ¿no? Me imagino que deben estar muy contentos Sí, todavía no Siendo sincero, no la creemos todavía En sentido que no creemos Hasta que no tenga el cidido en la mano, no lo creo ¿Dónde lo grabaron, César? Y en realidad, nunca pensamos poder llegar a hacer un disco Por un montón de cosas que pasaron durante los siete años Y veníamos grabando temas Así grabábamos de a dos temas, de a poco Vimos grabando hasta que en un momento dijimos Uh, ya tenemos como cinco temas Y dijimos, bueno, voy a meterle pilas Y vamos a intentar hacer un esfuerzo para llegar al disco Y como que empezábamos a hacer un poquito más de temas Hasta llegar a los ocho Pero se nos hacía cuesta arriba Siempre una traba o algo Pero igual, la seguíamos, la seguimos peleando Intentamos, intentamos hasta que bueno La verdad que Que pudimos llegar Cerraron en ocho temas Este disco viene con ocho temas Sí, 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 sí Con ocho temas Que ahí hay dos temas Que uno que canta El bala de cadena perpetua Y hay otro tema que se llama realidad Que está de invitado Bollero, el cantante de Van Vagonet El maxi, el genio, total Exactamente Y de invitado El que nos graba siempre a nosotros De estudio De frente de estudio Joel Eiffel Que también ahí puso un poquito De su De sus violas Así que ahí En ese tema Hay dos invitados César Y si tuvieras que Definir O sea, si pudieras decir No sé si es definir El género Está definido Pero es un Es un cuarteto de De punk rock ¿Cuál es el proceso Compositivo Que tiene la banda? Y Vamos O sea Viene del punk rock Pero hay un poquito De cada uno De los integrantes De los que estuvieron Y de los que están Es como que fuimos Muy abiertos en eso Si vamos al caso El que hace las letras Y arranca con la base Es Pablo Trespa Derme Que es el cantante Y de ahí empezamos Por eso es medio complicado Es como que siempre Cada uno viene con una idea Y de ahí empiezan a salir las cosas Por eso no tenemos A veces es medio complicado decirlo Porque Va depende Como surge en el ensayo Más que nada O a veces nos juntamos A hablar un rato Y decimos Bueno, vamos a agarrar la guitarra Y sale en el momento ¿Qué los O sea No es que hay algo Que te dispara O puntualmente Bueno, capaz que es Pablo ¿Qué le dispara El proceso creativo? De repente Fluye Por ahí Sale con alguna O surge espontáneamente Básicamente Es lo que Me estarías diciendo Claro Exactamente Sí, sí Él 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 más que nada Hace eso A veces Entre los dos Yo también toco la guitarra Un poco Y entre los dos Hacemos algo Al principio Cuando arrancó la banda Hacíamos eso ¿Y de qué habla ¿De qué habla Uglis? ¿Tiene un mensaje O es más amplio? Y eso Y en realidad Las letras Hablan de la vida De la vida De lo que hoy en día pasa O sea Las letras son sencillas Y siempre con la verdad Nada 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 de ficción Es algo A veces las letras A veces son Se ven sencillas Pero Si vos Las lees Es como que A veces Se te ponen muy personales A veces Esas letras A mí Sinceramente Hay algunas letras De los temas De Uglis Que me llegan Muy 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 profundo Hablan de poca cosa Pero De lo poco Puede significar Muchas cosas ¿Qué edad tienen Ustedes más o menos En la banda? ¿Cómo? ¿Cada uno ¿Qué edad tiene? Sí, sí Un promedio de edad Y más o menos Pablo y yo Rondamos los 34 Y Y los otros chicos Que sería Lauti y Robert Andan Mirá Si no me equivoco No sé Tendrán 10 años menos Claro Más o menos Digo No es una banda De adolescentes Aunque Aunque parecen Muy jóvenes Todos Muy jovencitos Se reconservan En formol De hecho Los dos con 34 Yo tengo 39 O sea que No te puedo decir nada Pero digo Digo Porque por ahí Viste que hay Una cuestión Como con el punk Generacional Así De reviente De que rompo todo De que Qué sé yo No sé si es Generacional o qué Pero bueno Me llamó la atención Esto que vos decías Porque Viste que las bandas De punk Tienen esa cosa A veces De la rompo toda Y no me parta nada Y nada sirve Sí Sí es verdad Y bueno Nosotros también Llamó la atención Porque cuando Acá en un ensayo O sea Más que nada Tomamos agua Para que tengas una idea Me encanta Me parece muy profesional Hástemnos encima Ah, mirá No, pero me parece Re profesional Me parece súper profesional Está re bien No, pero inclusive Digo Esto de Ah, rompo todo Rompo todo No, muchachos No hay que romper nada Vamos para adelante Con fe Y creyendo Sobre todo En el laburo Que Que se le está metiendo A lo que uno ama ¿No? Nosotros en este programa O nosotras mejor dicho Siempre decimos que Hay que poder estar preparadas Para poder generar Y canalizar Los procesos creativos Sin esperar un éxito Solamente Animándose Comprometiéndose Esforzándose Y fundamentalmente Disfrutando De lo que hacemos Así que Muchas felicitaciones En ese sentido Porque creo que esto Es parte de De culminar Una etapa ¿No? Sí Sí Muchas gracias Sí En realidad Esto es Todo a pulmón Y sacrificio Porque Pasaron muchas cosas Y siguen pasando Y sin embargo Vamos a seguir A veces Digo la verdad Estamos Rajuñando Todo el tiempo Los cuatro A la banda Porque le estamos Metiendo A veces Vienen muchas cosas En contra Y sin embargo Seguimos peleando Y nosotros lo hacemos Por cuestiones Que amamos la música A nosotros nos gusta A nosotros nos gusta Tocar Nos gusta tocar Conocer gente Es como generar Una familia De la música Es poder Generar eso Más que nada Poder O sea Yo creo que la música Donde vaya Siempre generas Teniendo ese tipo De relación Como una familia Porque después Ya queda el contacto Y después Uno nunca sabe Lo que puede pasar En la vida Totalmente Bueno vamos arriba César Vamos arriba Con amor Con esa cosa Que los está motivando A seguir para adelante Con esa manija Felicitaciones A toda la banda También quiero saludar A Damián A Damián Mercado Que es el prensa De la banda Que estuvo ahí Ahí activando Con toda la data Todo muy profesional Muy armadito Nos encantó Conocerles Y bueno El mayor De los éxitos César Y te voy a despedir Ahora sí Con el tema Que mencionábamos Al principio Donde participa En voz Hernán Valavalente De cadena Perpetua Perpetua Se me de lengua La traba Te abrazo César Muchas gracias Antes que corten Por favor Si obvio Quisiera mandar Saludos a los chicos De la banda Que seguramente Están por ahí En algún lado Que seguramente Están mirando A los amigos De siempre Y a los que no están Que en alguna forma Nos están siguiendo A Joel Eiffel Que está con nosotros Damián Mercado A Dalmiro Que es el fotógrafo De nosotros Anita Cardoso El que nos ha hecho El diseño La verdad Que estoy totalmente Agradecido Y a la gente Que nos sigue apoyando En su lugar Y que siempre Nos está alentando Para poder seguir Que estamos Con Con Muchas ganas De seguir Obvio Dale Dale Que se puede Querido Nos cruzamos En el verano Seguro Dale Muchas gracias Abrazo Abrazo Ahora si Los dejamos Con Uglis Y Conexión Todo lo que pasa acá Búscalo en www.vorterixparaná.com